Y Marceta los lleva en esta oportunidad. Ven el movimiento de apuestas, favorece al 6, Reining Prince. Atentos ahí al aparato de partida, va a ordenarse la partida. Se lleva la partida en la quinta válida, parejita la salida. Reining Prince viene a la delantera, saca cuerpo de ventaja sobre Marc Zeta, que se ubica en el segundo, Pringando, cobre en el tercero, Legislador corre cuarto y Seductora Gallego está corriendo a cuatro cuerpos en el último lugar. Por la parte interior, Marc Zeta trata de dominar a Reining Prince. Ahora Pringando por la parte interior viene al tercero a tratar de comprometer a los punteros. Marc Zeta en la delantera, Reining Prince corre en el segundo, Pringando está en la pelea por el segundo. Seductora pasó al cuarto y se quedó Legislador en el último aproximadamente a seis cuerpos. Marc Zeta vuelve, Reining Prince por la parte de afuera a la lucha. Pero en primer lugar, Seductora trata de incorporarse por la parte externa cuando ya van a entrar a la recta final. En plena recta final, Marc Zeta, y se les cuela ahora por la parte interior el caballo Legislador, que trae tremendo avance, Legislador por dentro. Bueno, ahora Reining Prince por la parte de afuera a atropellar contra el puntero Legislador. Reining Prince corre mucho contra el puntero Legislador. Reining Prince por fuera, Legislador en la delantera. Reining Prince por la parte exterior, pero Legislador se les creció y les ganó Legislador. El número 5, Reining Prince en el segundo. En el tercero, Marc Zeta. En el cuarto lugar, Seductora. Pringando de arriba en el último lugar.